Hola, soy Chef David Yankee y hoy les quiero enseñar cómo podemos hervir y después limpiar un cangrejo azul o también la que llamamos la jaiba. El cangrejo azul o también la jaiba viene de la familia de los cangrejos y de la familia de los crustáceos, por supuesto, y como todos los crustáceos tienen todos sus intestinos y por supuesto el cerebro, todas las partes en la sección de la cabeza y tenemos que quitarlo porque es muy amargo, no es una textura ni sabor ni olor agradable y es muy importante por supuesto de no servir a esas partes, pero podemos quitarlo después que aplicamos la técnica de cocción, en este caso que lo vamos a hervir porque preservamos un poquito más de su propia carne, de la jaiba. La jaiba cuando viva su carne es como más, es como un gel, como un líquido muy espeso y en cuanto ya se muere o está muerto ya se vuelve como un poco más duro, pero aún así es ligero y cuando ya lo hervimos se vuelve aún más macizo, más duro. Pues es importante que siempre compramos jaibas que no están rotos, golpeados o sin manos o sin patas porque puede ser que se había drenado toda la parte de su carne y que al último edad tiene una jaiba vacía. También es importante que debe de pesar, o sea, cuando agarra una jaiba vean que tenga su peso, es importante porque si es muy ligero, significa lo mismo que ya está casi vacío. La jaiba en cuanto acaba de cambiar su concha, que sucede muy frecuente, depende de qué edad tiene la jaiba, a una mayor edad menos frecuente se cambia la concha. Cuando se cambia la concha, en este caso como con el cangrejo azul, la jaiba es el cangrejo de concha suave, que es muy atractivo en la gastronomía porque se puede comer con todo y concha y todo, es muy rico y pues en sí la jaiba es uno de los cangrejos, pues mis favoritos, es muy suave, muy húmedo la carne y es importante que tiene que ser fresco. Si usted compra una jaiba que huele como a amoníac o amoníacado, por supuesto ya se entiende que es ya vieja y por supuesto no queremos utilizar esta, en este caso. En algunos momentos os voy a enseñar cómo lo vamos a hervir y después también limpiado para ya servirlo, servirlo o igual para poder quitar toda la carne para otras preparaciones. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo vamos a hervir el cangrejo azul, como ya he mostrado la jaiba del cangrejo azul, azul porque tiene la parte de las tijeras azul. Este por supuesto, toda la concha va a cambiar con la naranja una vez que lo aplicamos calor y hay que agregar en la cocción un poquito de sabor. En este caso tenemos que tener agua, agua hirviendo es muy importante, queremos agregar el cangrejo dentro del agua hirviendo, pero antes de eso vamos a agregar sabor al agua, en este caso pongo un poco de sal de mar, pongo un poquito como ukegani, un poquito de laurel, un poco de clavo, un poquito de pimienta abuora, cebolla, poros, zanahoria, apio, un poquito de ajo, todo eso lo pongo para que tenga un poco más sabor, agarra un poco más sabor al cangrejo. De ahí lo pongo al agua hirviendo, lo tapo inmediatamente porque el cangrejo es frío y va a bajar la temperatura y queremos que goza rápido. Entonces ya lo tapo, una vez que empiece el día, cuánto más o menos, depende del tamaño, si es un tamaño chico, de 10 a 12 minutos, si es un tamaño grande, de 12 a 15 minutos, y de ahí inmediatamente en agua con sal también y hielo, mucho hielo, para enfriarlo, al mismo tiempo de cocción, al mismo tiempo para enfriarlo. Después lo sacamos del agua y después vamos a aplicar la técnica para limpiarlo. Muy importante que el agua con hielo también tenga sal porque si cocinan su cangrejo con sal en el agua para que tenga sabor, en ese caso sal o no, pues él va a tener sal y si lo pongan después en agua fría con hielo que no tenga sal, el sal del cangrejo va a jalar agua y va a lavar, va a quitar el sabor propio. No queremos evitar eso, por eso también el agua con hielo también debe tener sal y bastante hielo para que se enfríen bien, pero pues dejamos enseñar cómo vamos a cocinarlo y aplicar esa técnica de cocción. Y ya está listo. Y ya está. 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 Y ya está.